y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en team Lancelot seguimos con la liga Lancelot con la tercera jornada igual que ayer hoy tenemos más mazos OTK en este caso pues en el con su giro de toda la vida contra Joel y su magnite invoque que tantas veces habéis apreciado ya en el canal empieza Joel ya que ha perdido la tirada de dado ya que obviamente cualquiera de los dos pues optaría por salir segundo en este matchup y bueno pues Joel gracias al acceso de esa mágica meltdown pues tiene ya la jugada del Aleister el que invoca que le permite añadir esa invocation desde el deck convierte su monstruo en almirag luego en security garna y así ya tiene los materiales suficientes y necesarios para invocar ese mechaba invocado desde el extra deck y encima puede reciclar directamente esa invocation mandándola al deck devolviendo ese Aleister del destierro a la mano o sea en total no ha perdido ninguna carta y tiene un negador genérico en campo vamos a ver si es suficiente contra una giro porque giro puede jugar a través de varias interrupciones siempre y cuando no hablemos de Nibiru vale Nibiru es lo peor contra una giro sin duda interesante no el robo esa one off en su deck que el héroe vive que bueno le quita cuatro cien cuatro mil puntos de vida o sea la mitad de sus puntos pero Joel opta por negarla con ese mechaba descartando esa fusión instantánea y bueno básicamente ahora Enol tiene cinco cartas en mano empezando con esa llamada de emergencia para buscarse ese estratos desde el main deck a la mano a ver si Joel tiene alguna otra interrupción porque obviamente una magnide mocha lleva muchísimas hand traps lo cual me recuerda a la época de win which invoques con esas 12 17 hand traps con el foro en el formato su día y ahí está justamente una entra más por parte del jugador de la derecha ya que ese estratos normal de resolver porque el ocultador de efecto lo va a negar a ver si hay alguna manera de seguir sus combos ya que con los héroes de visión no le debería dificultar la situación pero desgraciadamente no ha robado ninguno y qué pena que no tenga acceso acceso al faris porque entonces sí que habría limpiado el campo pero bueno desgraciadamente no es el caso y yo él por suerte para él tiene acceso a otro meltdown más por lo que ya tienen dos alister en la mano y bueno pues haciendo invocación normal de uno de ellos tiene otra vez acceso al ingenio completo que es esto de los invoker y bokeh invocations muerto down nation como lo queramos llamar ese ingenio tan bueno que básicamente teniendo acceso a una de las cartas ya te da en muchísimas fusiones del extra de vamos a ver por dónde sigue vale destierra el ocultador de efecto de su cementerio y ese alister de este campo trayendo un segundo mecava al campo y allí intenta y no responder con un juicio o un juicio solamente un golpe solemne pero recordemos que golpe solemne no puede ser activado en una invocación de una fusión ya que se está resolviendo una mágica no es el efecto ni una invocación especial a la que bueno pues se puede responder en este caso yo él decide entrar en fase de batalla ataca con sus dos mecava dejando a 3.300 puntos de vida bueno no ni a 3.300 puntos de vida porque doble alister en el damage step dejando ese invoke mecava a 4.500 puntos de ataque que es más que suficiente para reducir los puntos de vida de no a cero sólo un enfrentamiento y nuevamente empieza el hecho él exactamente igual que en el primer duelo bueno a ver en el primero empezó con el campo pero el campo no hace falta porque con tal de tener acceso al alister ahí ya estaba sacando el security guarda pues que es la misma jugada lo de tener acceso básicamente a un centro de luz para así poder sacar un mecava y bueno pues reciclar sus cartas invoked vamos a ver si alguna carta de saidec de ambos de estos jugadores pueden tener resultados benevolentes para ellos obviamente digámoslo así yo él en este sentido por ahora va a setear una carta que puede ser de todo que tiene toda la pinta de ser una carta saidec ya que este mazo no es que usen muchas magias trampas stun obviamente mientras que enol empieza con esa llamada de emergencia pudiendo así añadirse me imagino otra vez un extractos o una shadow mist o esa buena carta también el héroe elemental solid sol dir que en su invocación normal puede invocar de manera especial de este mano pues un héroe más por ahora va a empezar con esa fusion destiny la cual le deja usar materiales de este el main deck para la invocación de un héroe del destino sin embargo el mecava de joel va a negar la activación de esa carta descartando otra invocation este su mano la cual bueno pues no le importa tenerla al cemeterio ya que tiene ese alister en la mano para tener acceso a todo ese chain en el siguiente turno ahí no está haciendo exactamente lo que había predecido anteriormente digámoslo así con ese sol y sol dir invocando ese stratos trayendo ese faris pero joel tiene el artefact sanctum o sea que básicamente tiene acceso a la size del artefacto guadaña el cual en su invocación deja inhabilitada la invocación desde el extra deck por el resto de este turno vamos que no no puede invocar desde el extra y encima no tiene otro incremento de los héroes división en su main deck por lo que tiene que colocar como trampa activa ese héroe división bayonne o sea una pieza menos en el en el main deck madre mía pero bueno al menos puede entrar en fase de batalla y con ese neos honesto pasar por encima del mecava bueno se quita una pieza negadora del campo al menos algo pero claro es que una hero que no puede acceder al extra no es lo mismo así que simplemente tiene que ceder el turno por lo que vuelve a hacer vuelven a estar habilitadas las jugadas de joel quien en primer lugar va a setear una carta en la misma columna que ese héroe división mayor para así poder tener acceso ya a sus caballeros en make night o sea sus caballeros es que no me acuerdo cómo era make en español no tengo ni la más menor idea pero bueno que básicamente se busca el púrpura con ese azul y encima siendo la normal de ese alister tiene otra vez ese acceso a la invocation que puede setearla también en una misma columna que un monstruo giro de enol en este caso y bueno en esa misma columna como habrá dos cartas podrá invocar otro make night de este sumano y como sabemos que ha buscado ese púrpura pues tiene acceso más rápido todavía a sus cartas por ahora va a limpiar esos dos monstruos esa guadaña y ese alister encima de él siente alister o sea la evolución de main monster en la evolución básicamente que es la del extra de ese link 2 invoca el púrpura el púrpura destierra el caballero azul el caballero azul bueno pues fuera pero volverá en la siguiente standby y ahora encima ese alister en campo le deja descartar el make night que acaba de buscarse ese índigo eclipse que se lo ha buscado con el purple night fan lo descarta y se trae otra invocation directamente a la mano desde el deck puede reciclar encima ahora otra vez la invocation que tiene en cementerio con esa alister del destierro ya que ha sacado ese mecava con el neo sonesto del oponente y su propio alister que ya tenía obviamente en cementerio y bueno básicamente puede entrar en la fase de batalla y hasta el primer alister pasando por encima de ese faris dejando los 7800 puntos de vida en all vamos a ver cuál es el siguiente ataque me acaba por encima de ese solid soldier dejándolo a 6600 y ahora el púrpura pues ataca por encima de ese tratos dejando años en total con 1500 mil 900 lp sin embargo hay que recordar que en ese último daño puede activar el efecto de ese incremento en cementerio que se coloca como trampa activa cuando el propietario de su carta básicamente recibe daño de batalla por lo que menos mal que así ya tiene acceso a ese monstruo de alguna manera ya que si no los tienen ya en el deck sino que encima ha robado los dos en primera mano que es bastante brick y encima no tener acceso al extra de que pueden bastante era no empieza con esa función milagrosa no sé si es un milagro tener esta carta o es un milagro pero malo tenerla porque ahora mismo mente puede invocar ese sandra y ser lo cual es muy bueno pero el sandra y ser desgraciadamente no podemos traerse otra función milagrosa porque no juega otra básicamente la hero de toda la vida lleva una sola copia de esta carta y que es buscable con este monstruo fusión que acaba de sacar ahí está la invocación normal del siguiente héroe de visión de incremento y lo interesante viene aquí con el sandra y ser básicamente ataca con el incremento por encima de ese me cava y el sandra y ser al declarar un ataque otro giro que controles puede destruir una carta del oponente pero claro yo él tiene ese al estar en mano por lo que le permite pues simplemente desterrar y negar ese sandra y ser de enol pero bueno al menos puede ahora invocar ese siguiente incremento mandando el otro incremento desde el campo al cementerio pudiendo así bueno pues tener acceso al héroe de visión bayonne por fin mandando al cementerio es hallado desde el main deck la cual le da acceso a un héroe desde el deck a la mano que desgraciadamente eso sí ha usado la invocación normal ya por ese incremento que estaba anteriormente pues eso en campo obviamente que lo ha mandado con el otro incremento así que ahora tiene acceso pero muy interesante porque tiene acceso al azul que no me acuerdo su nombre ahora mismo perdonadme jugadores giro y fans de giro y yo también juego el mazo pero no me acuerdo del nuevo básicamente la siguiente evolución del babelman vale el babelman que te deja robar dos cartas y descartar una si es usado como material de fusión y obviamente desterrando otro incremento de este cementerio ese héroe de visión bayonne le da acceso a esa polimerización por lo que ahora puede fusionar esos dos monstruos en bueno los monstruos en campo iba a decir pero son básicamente simplemente dos monstruos giro uno del campo y otra de mano que es ese azul y se invoca ese absolute zero a lo que encadena yo el efecto de su magnite por pesca y fall trayéndole otro azul de este el main deck a la mano y ahora a ver que roba roba dos mágicas y tiene que descartar una de ellas a ver con cuál se queda y cuál descarta a ver a ver es que como sean dos muy buenas ahí está el cambio máscara difícil decisión cambio máscara ahora mismo podría usarlo con ese absolute zero y convertirlo en el ácido limpiando todo el campo entero de joel básicamente aunque ese es otro cartonazo que es esa fuimos en destiny mandando al cementerio dos héroes de del destino desde el main deck al cementerio para poder así invocar un héroe del destino de este el extra bueno también puede mandar simplemente un monstruo de oscuridad para traer el héroe de visión dangerous obviamente aunque aquí a lo mejor en la opción buena es exactamente esa carta que es el distopia pero vemos que hubo que lanzar dos malicios al cementerio para invocarlo por lo que no tiene efecto el distopia y encima tiene un malicios menos ahora convierte sus monstruos incluyendo ese absolute zero en ese extra giro wonder driver limpiando así el campo de viola haciendo ese efecto del absolute zero que básicamente es un raye aquí pero es que está esta jugada y la siguiente jugada que es el cambio máscara durante el turno de joel y haciendo cierta chain block para hacerle raíz que aquí a todo lo que tenga en cuanto vuelvan esos monstruos magnites justamente ahora es donde por ejemplo podría encadenar el efecto del cambio de máscara mandando al cementerio ese absolute zero invocando ese más bueno lo podría hacer aquí incluso esto sería mejor todavía aquí el chain lock del ácido con el absolute zero o aquí mejor todavía también o sea podría haber sido una jugada muy buena manteniendo ese cambio de máscara porque el problema aquí está en que no invocó el link 3 de los extra giro porque si llega a invocar ese link 3 al menos el distopia sería un efecto rápido ya que tendría un largo boost de ataque por lo que podría destruir ahora cualquier carta en campo de igual por efecto rápido pero como no lo ha hecho yo creo que la jugada de cambio de cambio de máscara podría haber sido mejor ahora yo simplemente invoca ese red moon de los magnites por lo que puede desterrar un magnite desde su cementerio destruir una carta o sea un monstruo en la misma columna que este así que dios distopia y obviamente tiene muchísimas jugadas todavía en campo ya que controla tres monstruos que ahora mismo va a convertir en un monstruo link ahí está el unicornio descartando otro magnite blue sky desde su mano devolviendo al de combust una carta del oponente ahora con la invocation pues destierra un alister el almirage también por lo que va a tener acceso al purgatrio ahí está en el campo el cual gana 200 puntos de ataque por cada carta que controla el oponente por lo que bueno pues ahora tiene 400 puntos más de ataque es un 2700 y encima lo bueno del purgatrio es que hace daño de penetración por lo que el daño sí o sí le va a entrar a enol y encima le da ese bus de 1000 puntos de ataque gracias a ese alister descartándolo en el cálculo de daño y ahora con el unicornio deja en total a enol a 1200 puntos de vida y a ver que puede topdequear para darle la vuelta a esto yo no tiene interrupción al menos y tiene acceso a ese incremento tira sus dos cartas al campo creo que hizo así un bric oh dios mío no puede ser doble neos honesto en mano bric total no puede hacer nada por lo que se convierte en un 2 a 0 a favor de yo en así que enhorabuena a ese mazo magnite invoked pilotado por su parte que se lleva esa doble victoria acá cita por encima de un mazo fan favor y podríamos decir como es el giro espero que os haya gustado encantado el duelo como siempre ya sabéis que podéis dejar cualquier cosita debajo en los comentarios que os ha parecido y cualquier petición acerca de nuevas cositas que querían ver aquí en el canal recordad que el miércoles o sea cuando yo subo este vídeo ya es miércoles pero para muchas otras partes del mundo sigue siendo martes así que mañana miércoles para esa otra parte del mundo tenemos directo aquí en team lancelot en youtube y también en twitch donde seguiremos jugando la siguiente jornada no la 4 sino la quinta jornada ya que la cuarta jornada la hemos jugado también en físico la traeremos la semana que viene pero vamos que la vamos a jugar en directo por dueling book porque no podemos perder tiempo porque si no nos vamos a oxidar muchísimo y no se nos va a olvidar cómo jugar a nuestro juego de cartas para niños favorito básicamente no así que nada chicos nos vemos dentro de muy poquito y hasta luego y